Hola a todos Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing New Leaf Y bueno chicos, a ver, este va a ser el último video de la serie de Viviendo en Caloca Porque se me ha borrado Caloca Y bien, os explico como se me ha borrado Bueno, voy a ir entrando ya Es que vengo al sueño porque no puedo venir de otra forma Bueno, a ver, pues yo estaba en Arazana Bueno, voy a ir dando un paseo por el pueblo para que lo vayáis viendo Estaba en Arazana, vale No, y salgo de Arazana Y vengo a Caloca Y eso, entro tranquilamente Y nada más entrar Eh, coge y Y me pone Que en rojo O sea, estaba O sea, parece como si estuviera por lo borrado Porque parecía nada en el pueblo O sea, es como, no sé Ponía Que los datos de guardado estaban dañados Y que no se pueden usar Y si que los quería borrar, vale Y vale Yo no me asusté tanto Porque como ya me pasó una vez Que lo pude arreglar Bueno, vale Cojo Eh, lo saco el cartucho sin tocar nada Eh, soplo El, porque a veces es porque coge polvo y eso Y lo voy a meter Me sigue saliendo lo mismo Y digo, bueno, a lo mejor no he limpiado bien o algo Lo vuelvo a hacer Y nada Así sucesivamente diez veces Y nada, pues Pues dije, pues nada Tengo que borrarlo Porque no hay otra forma No hay otra forma Así que pues lo tuve que hacer Y lo borré Y pues Pues nada Pues que mi Mi pueblo caloca Pues se ha borrado Y tanto tiempo que me ha costado Hacerlo Dos años casi ya Con el fuego Cuatro mil horas ya No sabéis la rabia que da En serio No sabéis la rabia que da Bueno Y seguramente os preguntaréis Eh ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar? ¿Qué pasa con la serie? Y bueno, pues Pues eso Como ya he dicho al principio del vídeo Voy a dejar esta serie, ¿vale? O sea Voy a seguir con el Macroxing, ¿vale? Pero esta serie Este va a ser el capítulo final, ¿vale? Porque Porque pues eso Que se va a borrar el pueblo Y no puedo seguirla con esta Eh Me he creado un nuevo pueblo Que se llama Eh Que se llama Caloca También Pero con estrías al príncipe Y otro al final El mapa me gusta más que este La verdad Pero es que este ya Le había cogido mucho cariño Y Y pues eso Bueno Como estoy viendo aquí Eh Esta vez Había hecho esta zona Que le iba a enseñar, ¿vale? Pero Pero como se me ha borrado Pues mira Pues ahora lo enseño Había hecho esto aquí Eh Una entrada ahí Ahí Porque me había ido Esta vecina Y pues se dice esto La verdad es que ojo Es que dos años ya con el juego Y se me borra He perdido todo Es que Es que no he perdido todo Tiene todo en Caloca Todo Los objetos El dinero Pero gracias a A A unos amigos míos Pues he ido cogiendo Algunas cosas que tenía aquí Por ejemplo Entre Frosty Y Alexia De Artana Frosty de Valencia Alexia De Artana Me han dado Eh 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 Más de 100 millones de vallas Que Muchísimas de verdad Muchísimas gracias por ellos Eh Que también me han dado flores Y también a A más gente Por ejemplo A A A que más me han dado A ver Espera que recuerde A Lena de Kinami Eh Que no me quiero dejar nadie Mmm Elena Eh Como se llamaba Eh Eh En Creo que Ender también Me dio algo Eh Y no sé si alguien Es que si me ha dado más gente Pero ahora mismo No me acuerdo De los nombres Lo siento mucho Si me ha olvidado de vosotros Pero también gracias De verdad Porque es que No sabéis algo Que me ha dado Perder Caloca Es que La había acabado ya Por fin Se puede decir El pueblo Lo bueno Lo bueno que hay De esto Son dos cosas Que Que puede volver a Pues eso Que Aunque se haya borrado Puede volver a hacer un pueblo O hasta mejor No creo Pero Pero bueno Y la otra Pues que al menos Se ha guardado en primavera Eh Que cuando está mal bonito El pueblo Pero bueno Pues eso Que se me ha borrado Caloca Y Pues que me ha llevado Un golpe muy duro Porque la verdad Es que Caloca Mira ahí está Mi personaje Ahora Tengo otros ojos Vale Ya no tengo estos Ojo Que rabia da En serio Ojo Y los caminos Estos que los había hecho yo Los he perdido también Es que he perdido Todos los diseños Bueno los diseños Se dan QR Pero Y a esto también Que me costó muchísimo Hacer esto Eh Los diseños La verdad es que esta zona Me quedó muy muy bien Y Y es que da una rabia En serio Que rabia me da En serio Bueno pues A ver Sigo con lo de Lo que voy a hacer Pues creo Que no sé si queréis Que haga un diario De De Animal Crossing Vale Con Caloca Con el nuevo Caloca Para que veáis Lo que voy haciendo Y Y pues Eso Y también Que vengáis a ayudarme A decorar Así te salís Y tú Todo eso También había puesto Aquí el reloj La farola japonesa O sea El reloj japonés Que no quedaba mal Aquí Es que da una rabia En serio perderlo Bueno Bueno Pues eso Que quiero hacer Esa serie No sé Cómo llamaré La serie Pero Quiero hacer una serie Algo parecida Como la que decía Narazana al principio Pues algo de eso Eh Y Vale Pero 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 bueno Lo voy a Y ya lo haré Cuando tenga tiempo Porque yo lo puedo hacer Cuando quiera Lo de Es un Recuerdos Recuerdos De Cruisingros Especial Vale Porque Ya sabéis Que yo lo suelo hacer De De las fotos del mes O sea Subo el último día del mes Todas las fotos que he tenido Durante ese mes Y pues eso Os voy a decir Los vecinos que tenía Vale Aunque ya No sabréis Supongo Bueno De personajes Primero tenía Víctor A María Lucía A Anita A Antor Torito Que le iba a echar A Roddy A Fauna A Bambina A Xema Amanda Colmillo Natura El Alim Y va Que así se va a quedar El polo para siempre Porque ya no puedo Actualizarlo ni nada O sea Se me ha borrado O sea Ha desaparecido Lo único que queda Este sueño Y no Y estará así Para siempre Ay Bueno Pues nada Es un asco En serio Ay Con lo bien Que me había quedado Este pueblo Es que a mí Desde 13 de junio Lleva con el pueblo Y que se me tienen Que guardar De esta forma Dios No le das ganas De llorar Porque Todo el trabajo Que he empleado En este En este pueblo Y luego Los buenos momentos Que hemos pasado En este pueblo Con la gente Una gran rabia Hablar con fauna Normal Las casas Las tenía miedo De hacer Esta la tenía miedo De hacer Que iba a ser Un colegio Vale No las he acabado Vale Solo tengo la mía Ante comillas Acabada Porque le voy a cambiar Y bueno Aquí la entrada Al ayuntamiento Lo tendré muy visto Aquí La casa Que va a ser Un hotel Que le voy a poner A hacerla en verano Porque no tenía Gasi tiempo Aquí Esta que ya la habéis visto Antes La entrada Al hotel Que me había quedado Súper guapa La puedo hacer En la zona Si quiero Pero Es que esta Es especial Porque Lo que le había hecho Aquí En este pueblo Que Me acompaña Desde Desde el 13 de junio Desde que tenía 13 años La verdad Es que No sabes El golpe Más duro Que me ha dado Perderlo Joder Pues nada Que se lo va a hacer Te voy a tener Que empezar Otro pueblo Bueno Me lo voy a enseñar El código de sueño Que es este Que es 6100 32 34 45 24 Por si lo queréis Visitar La última vez Que lo he actualizado Fue el 7 de 5 O sea Dos días Antes De que Dos días Antes De que Se me borrara No había hecho Nada Prácticamente En el pueblo Estaba prácticamente Igual Y no sabéis La realidad Que me da Perder Este pueblo Ahora Ahora Voy a tardar Muchísimo En acabar El nuevo Y tengo que acabarlo O sea La zona Y Caloca El nuevo A saber Cuanto más de tiempo Me va a llevar A hacer eso Y también Muchas gracias Que se me olvidaba Las flores Que también me han dado flores Alexia Igual Y la que más flores Me ha dado Bueno Fue Alexia Que de verdad Era buena Que se le agradezco Un montonazo Porque Ella no ha tenido Obligación De Darme esas flores Y De verdad Muchísimas gracias De verdad Te lo juro Es que os habéis portado Todos muy bien Conmigo Por lo de Caloca Si También se me puso Este aquí Este vecino Que se me puso fatal Le iba a echar Porque es que Me rompió Esta zona Pero bueno Da igual Ya da igual Ya se me va a borrar El pueblo Bueno Vamos a entrar Vamos a ver Mi casa Venga Que le iba a cambiar Eso siempre digo Lo dije en verano Que le iba a cambiar Y todavía no lo he cambiado Bueno Aquí está La sala principal Que era de sirena Bueno Vamos a continuar Aquí esta habitación Que la verdad Está muy bien Así De princesa Para Aquí era la habitación De invitadas Aquí vinieron las chicas Este cuadro Me encanta Este Este cuadro Me encanta Mira que purita Que la tupe dos veces Me abandonó No sabéis El golpe más duro Madre mía Vamos a la siguiente habitación Aquí la cocina Que está con la colección Chuches Y ahora Todavía Que pienso Voy a tener que conseguir Todos los muebles Madre mía Yo que tenía ya El 100% El catálogo Que prácticamente Se me faltaba La ropa Que no tiene Casi ninguna Porque de objetos Tiene casi todo Dios Que 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 rabia da Perder todo Pero bueno Ya intentaré Yo hacer Un nuevo pueblo Que sea Igual Igual a este O mejor Y bueno Nada Bueno Aquí la canción Está de De Dota Bossa No va Aquí con la colección Graciela aquí tenía un vallero en esta habitación también estaba bien vamos a continuar vamos abajo bueno mejor arriba el ático que tengo la palacio también de reces y con todo esta habitación también me encantaba y aquí sonaba la canción de con arriba vamos a bajar perdón si en ese vídeo estoy así muy serio es por lo de pues eso que se me ha borrado y no puedo estar así tan tan como siempre tan feliz se puede decir y esta habitación queda mi favorita está súper bien a lo mejor me pongo igual la habitación que puedo hacerlo las casas siempre digo que se puede hacer igual pero pueblo el pueblo no el pueblo cada pueblo diferente y no se puede hacer igual aunque lo intente bueno si se puede pero oja que verá con trucos hackeándolo se puede poner el mismo mapa todo igual todo todo pero bueno igual y esto es todo no queda nada más por enseñar respecto a las casas que tienen obras las casas si las queréis ver si las queréis ver pues nada por visitarlo por sueños y las veis vamos a salir vamos a salir bueno aquí con mi clon nos vamos a despedir ya si si no se va eh bueno chicos que no no por qué mírame spam spam venga no 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 a ver no se para quieto eh bueno pues nada bueno pues aquí nos vamos a despedir ya no se para quieto eh espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis de darle a like comentar favoritos si quieren por las redes sociales seguirme por mi verse eh como ya os he dicho ya empezaré la la sección esta de si queréis eh bueno no se si lo voy a empezar todavía no se todavía eh la sección del diario de Nooka Loca vale vosotros dejamelo por los comentarios y bueno nada que no me traigo yo más me estuve enrollando y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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